Música Tenemos un montón de heridos El 1, cuartel 1, alarma 1101 y 08 se desplaza Yo soy Nora Fernández, segundo oficial CAO, cuerpo de apoyo operativo que está en la parte administrativa de bomberos voluntarios de vuelta a derrocha Soy la mamá de Facundo Ambrosi, el segundo chico que falleció en Aros Montaigne Ese día yo estaba en la guardia, recibí llamado, que era un depósito Bueno, salieron como cualquier otro tipo de intervención Pero cuando llegaba al hogar, no pensaron que era tal magnitud Y 8 y 20 más o menos, un compañero, llamaba la hermana de un compañero avisándome que había pasado algo, que estábamos nosotros Yo creo que ahí sí me derrumbé porque pensé que era el personal nuestro como fue Yo sigo preguntando, sola todavía acá, hasta que se acerca uno Dejo a otro y que me llegara al hospital Y después, yo me enteró todo, realmente en el hospital Pero a mi hijo lo estaban operando Y después de las 7 de la tarde, cuando sale, él estaba totalmente consciente Porque él habló con todos, con todos sus amigos, conmigo, sus hermanos Y no sé qué pasó de ese horario a las 10 de la noche Cuando vino el médico, dijo que había que inducirlo Yo creo que de ahí, a partir de ese momento, es como que uno o madre Yo al menos, se daba cuenta de que el proceso iba a ser trágico Tenemos un montón de heridos El 1, cuartel 1, alarma 1101 y 011 se desplaza El 4L, cuartel 1, alarma ¡Cuidamos la presidiana! Adelante Te cambia la vida, te cambia todo Yo dije, como mi hija me dijo una vez ¿Vos estás peleada con Dios? No, yo no estoy peleada con Dios En realidad, en ese momento, yo ya estaba abajada con el padre Porque justo al año del padre, fallece mi hijo Un día de diferencia Entonces, pero digo, son cosas que uno va arreglando en su cabeza Pero no, porque también estamos para cumplir una misión en esta vida Yo pienso que si a mí me dejó sola Dije, no es porque yo decida que tenga que ir a mi casa Y decía, como le digo a veces, pegarme el tiro, ¿no? Hay otras cosas Y creo que la mejor forma es esto que está acá De luchar por la gente que está acá y por este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!